y lo prometido es deuda y aparecimos aquí estamos bienvenidos a todas las personas de YouTube que se están conectando en este momento en este YouTube Live de Al Rojo Vivo es muy importante el día de hoy porque no solamente estamos celebrando lo que es este mes de la mujer el mes de marzo sino que le vamos a presentar a varias mujeronas de verdad me atrevo a decir así que tienen una un mensaje de inspiración que usted va a ser otro u otra después que termine este en vivo la verdad que sí son mujeres luchadoras que nos inspiran en ese ámbito en el que está cada una que ya van a conocer un poco más adelante pero felicitamos a todas esas mujeres independientemente de lo que hagan si son mamás si no son mamás si trabajan si no trabajan porque al final el trabajo en la casa nunca se acaba eh felicidades por este mes que es nuestro mes obviamente el ocho de marzo fue el día internacional oficial de la mujer pero realmente todos los días debemos celebrar a las mujeres todos los logros que hacen y por eso precisamente le vamos a dar la bienvenida a nuestras primeras invitadas que son unas chicas excepcionales son hermanas ajá y son de globos yo la voy a poner así yo le voy a decir que Génesis Eiravid Nieves las va a inflar la inspiración se los digo desde ya queremos darle la bienvenida a ellas desde ahí están ahí están ahí están bienvenida a este en vivo y quiero que nos cuente porque la gente a veces ciertos errores son los que nos convierten en lo que somos el día de hoy ustedes su historia es increíble porque empezaron en el negocio pero fue como por un error porque ustedes pidieron una cosa y les llegó otra cuéntenos bien a la gente que nos ve desde desde hace 10 años en Venezuela nosotros tenemos una tienda para vender globos y resulta que hicimos un pedido desde china de unos globos y estos globos nos flotaron cuando aplicamos el gas helio y para nosotros eso fue una gran pérdida creíamos que fue una gran pérdida pero no lo fue así porque nos reinventamos sinceramente y creamos un producto que nos hizo brillar tanto 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 que gracias a ese producto podemos estar aquí en Estados Unidos y nos internacionalizamos oigan chicas de verdad que es muy admirable todo lo que hagan porque como dicen si del cielo te caen limones pues aprende a hacer limonadas no antes de hacerle la siguiente pregunta súbeme un poquito aquí al volumen porque quiero escucharlas bien para aprender de ustedes bueno les pregunto porque gracias a todo este esfuerzo y todo el trabajo que han hecho incluso rompieron un récord guinness al hacer el título con globos más grande del mundo si contamos nuestra historia a través de un documental que se llama my sister este documental ganó un emmy y de ese documental salió la historia el éxito no es cuestión de suerte es cuestión de constancia el récord guinness llevó más de 7.236 globos biodegradables y fue todo un reto lo elaboramos en tres días y después tuvimos que esperar la respuesta a ver si de verdad batimos el récord durante un mes duramos un mes en incertidumbre a ver si hemos batido el récord y bueno a fin de cuenta si lo logramos y no y de verdad que muy bonito ojalá en algún momento podamos poner esa toma aérea donde se ven ustedes tiradas en el piso no con el mensaje tan hermoso que pusieron y como decían fueron unos días muy fuertes para ustedes porque si se explotaba un globo míralo aquí aquí lo tenemos señores los productores estamos en todo por unos días muy fuertes porque la tensión era mucha se explotaba uno que tenían que instar los etcétera etcétera pero es la constancia lo que ustedes hicieron lo que los lleva donde están el día de hoy han trabajado también con grandes celebridades que se siente porque muchas señores ustedes son famosas miran miran y ya lele si bueno es algo inesperado ese es eso para dar yankee no nos contrató su esposa para uso su último concierto aquí en miami y de verdad que nosotros también hemos ido evolucionando con este arte porque las personas lo subestiman muchísimo creen que nada más son unos globos de helio y resulta que habemos muchísimas personas en el mundo que viven de hacer decoraciones con globos y pues llegar a ese nivel que te contraten estos artistas y que te hagan parte de su familia porque por ejemplo con osuna tenemos más de cinco años haciéndole sus decoraciones y de verdad que es algo inesperado por lo menos para nosotras que venimos de venezuela y estar triunfando justamente aquí en eeuu con lo que amamos hacer es una bendición es una bendición realmente hay que pellizcarnos para para saber que lo estamos viviendo sí pues créanse las chicas porque obviamente al ver todas estas imágenes es simplemente un recordatorio de que todo ese esfuerzo que han tenido a lo largo de estos años ha valido la pena y lo que más me gusta es que no solamente están inflando globos sino están inflando e inspirando todos esos deseos de otras mujeres pues a seguir el mismo camino de ustedes y tengo entendido que están yendo por el camino de impartir cursos en línea precisamente para que como ustedes sigan en este negocio como le hacen y en qué consisten esos cursos bueno desde hace más desde hace más de diez años nosotros siempre hemos capacitado a personas para que tengan sus propios negocios de decoraciones con globos y hagan estas composiciones para vender desde sus casas pero nosotros siempre dábamos un certificado de participación como cuando tú vas a un curso y te entregan un certificado y hay personas que deseaban estudiar esto como una profesión como el caso de mi hermana sí no tuve no tuve esta carrera por así decirlo en una universidad porque no existe entonces nuestra meta siempre fue llegar al nivel de que fuera aprobado por el por algún gobierno y bueno qué mejor gobierno que los eeuu para que nos aprobaran nuestro diplomado en professional balloon designer el Florida Department of Education nos los aprobó y ahora estamos ofreciendo este diplomado para todas las personas que deseen especializarse en el arte de los globos y es algo muy bonito y ha sido nuestro mayor logro hasta el momento o sea ya logramos formalizar este estudio como una carrera en los eeuu y la persona ahora va a poder estudiar el arte de las decoraciones con globos y obtener un reconocimiento académico formal bueno y no sólo eso hay muchas mujeres que tienen ese arte ese don en las manos para crear cosas y que y que lamentablemente no pueden están en sus casas con sus hijos que no tienen mucho tiempo para salir un lado pero en el hogar se puede hacer gran cantidad de este trabajo tal vez buscar otras personas que se unan yo los hago tú los lleva tú los monta y así se crea y precisamente ese es uno de los grandes sueños de muchas mujeres poder independizarse si ese es su deseo no pero yo quiero que ustedes en este momento le hablen a esas mujeres que nos están viendo a esas mujeres que tal vez quieren seguir sus pasos que quieren independizarse que para ellas su independencia puede significar muchísimas cosas cuál sería ese mensaje que ustedes les envían a esas chicas que nos están viendo ahora sí bueno nosotros como mujeres de venezuela nunca nunca nuestra meta ha sido en ningún momento en a lo largo de estos 10 años con nuestro aprendimiento ha sido rendirnos siempre hemos persistido y hemos estado ahí luchando por nuestros sueños no importa cuántas personas nos hayan juzgado bueno que tú no vas a poder o no lo vas a lograr y resulta que si eso nos ha dado mucho más fuerza para lograr nuestros objetivos y también nos encanta que este arte nos haya dado la posibilidad de trabajar como familia e involucrar también a nuestros a mis sobrinos y a los hijos de mi hermana en el negocio así que es muy bonito poder trabajar con la familia y bueno poderlos tener a ellos cerca es realmente una bendición así que si hay una posibilidad de que tú puedas hacerlo también si es una gran posibilidad de que tú puedas hacerlo puedes trabajar con tu familia con tus bebés eso no te lo va a impedir hacer de hecho debe ser tu mayor motivo para hacerlo trabajar por ellos y que lo puedas hacer con ellos es toda una bendición ay que bonito chica les agradecemos agradecemos muchísimo que se hayan conectado con nosotras para celebrar el día de la mujer el mes de la mujer y que sigan con todo el éxito que han tenido y mucho más les mandamos un fuerte abrazo gracias iravir gracias oiga que los globos sigan para arriba al igual que todo su negocio y todo lo que se propongan a ustedes y a todas las mujeres que oye se lanzarían tal vez que bonito es un negocio muy hermoso porque tú sabes la alegría que uno le da a un niño guay mi hijo aún no le lleva globo yo se lo llevo a mi tía de 107 años y eso es una felicidad grandísima al igual que mi Michael Víctor que tiene 7 ojos se llevan 100 años y que ya vemos que está el negocio ahí eh ya vemos que si se puede